La sombra de una supuesta compra de votos vuelve sobre la campaña electoral del presidente colombiano Iván Duque, cuyo partido, el Centro Democrático, es objeto de una inspección para recoger documentación del caso tras una declaración de su directora, Nubia Estela Martínez, ante la Fiscalía. Ese organismo inició investigaciones en marzo pasado gracias a las conversaciones interceptadas al fallecido ganadero José Guillermo Hernández, conocido como El Ñeñe. En esas llamadas, Hernández hablaba de una supuesta compra de votos para la campaña de Duque en 2018 en el departamento de La Guajira, y también se menciona a su mentor, el expresidente Álvaro Uribe. La Fiscalía citó a una declaración juramentada a Martínez sobre la financiación de la campaña tras escuchar una serie de conversaciones telefónicas que tuvo con María Claudia Daza, quien hasta que salió a la luz el caso del Ñeñe, fue asesora de Uribe y hoy está fuera del país. Según una investigación del diario El Tiempo, publicada este miércoles, Martínez y Daza conversaron sobre aportes para la campaña de Duque que, al parecer, provenían de otro país. Algo ilegal, ya que está prohibido que un gobierno, persona jurídica o natural del extranjero haga aportes a campañas de índole nacional. ¿Qué pasó con lo del venezolano? Preguntó Daza en referencia al empresario Osvaldo Cisneros, presidente de la empresa de telecomunicaciones Digitale, a lo cual la directora del partido respondió sí. ¿Sabe cuánto nos dio? 300.000 dólares. El Centro Democrático manifestó en un comunicado que su directora aprovechó la declaración juramentada para precisar asuntos relacionados con el manejo de recursos de nuestras campañas en ese año, cuyas cuentas a la fecha se encuentran debidamente certificadas. También, para mostrar el rigor y transparencia con la que se realizaron los ingresos de particulares, los créditos, así como las inversiones permitidas por la ley en la campaña presidencial, también fue una oportunidad para acreditar que el partido jamás recibió donaciones de extranjeros, añadió el Centro Democrático. El director del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía, Alberto Acevedo, confirmó que este miércoles funcionarios de su equipo inspeccionarán la sede del partido, añadió Acevedo. Lo anterior es atendiendo a la misma declaración que rindió la señora Martínez y se hace necesario obtener algunos elementos que obran en su despacho. Por eso se hace la diligencia con el fin de obtener los elementos de material probatorio para ser analizados, añadió Acevedo. Sin embargo, el anuncio fue objeto de críticas por parte de la oposición que considera que ese organismo no debió avisarle un día antes al partido que iba a realizar esa diligencia y criticó la cercanía del fiscal general Francisco Barbosa con el presidente Duque. La Fiscalía un día antes le avisó al Centro Democrático que le iba a hacer un allanamiento a la sede del Centro Democrático. No decía Barbosa que no era un fiscal comprado, afirmó en Twitter Ángela María Robledo. En respuesta a las críticas, el director del CTI insistió en que la Fiscalía no anunció la diligencia de inspección a las instalaciones del partido Centro Democrático. La señora Nubia Estela Martínez, en su declaración, manifestó la intención de aportar algunos elementos y, por ello, se adelantó y la diligencia judicial expresó.